Traigo clips, quiero invitar mi swing Es poco ético, no lo quieras compartir Quiero moverlo, ponerle mi voz Yo nunca dejo mi pasión, te lo transmito con flow Empiezo un nuevo viaje beat, no más sin taxis Sabes que el switch, pero nunca sonará clip Conecto dos hits, cuido mi feria Deja tu rollo pa' ti, se me pierda Seguimos intacto en el bar, estamos right, right, right De barrio, vida real en el mar Seguimos high, high, high Seguimos intacto en el bar, estamos right, right, right De barrio, vida real en el lona Mira, vengo de la costa del sol La sangre, la gata, mira mi flow Pero el show siempre tiene calor Nacimos libres, somos hermanos del sol Mira, venga, sentí la presión Siente como el bass, te golpea el corazón Somos de la L, puro fuego y sazón Escucha otro hit, líder, pico en el voz Venga, 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 venga Nuestros discos no se llevan en serio Impulsa play, todo lo sé que en su stereo Mira tu face como se canto stereo Mucho respeto y nunca usamos el gang Como en Jamaica somos popo class Siente calma, la fuck esto pasa Ya me parece que viene mucho más Seguimos high, high Seguimos intacto en el bar, estamos right, right, right Barrio, vida real en el mar Seguimos high, high, high Barrio, en el bar, estamos right, right, right Come on Barrio, vida real en el mar En la M hay muchos que ven Chicos lichos con ritmo que saben que hacer Muchas letras en cuadernos, tú presta atención Si lo quieres ver, para aquí, siéntelo Solo beats para partir, ya sabes de quién El niño que ya creció y que se dio a conocer Y bulla para mi gente, me acuerdo, men De la colonia, de donde estés, siempre Ya me conoces LMC, con más que ofrecer Colabos y beats, no sé dónde los voy a meter Soy un clásico, tengo méritos, ¿sabes en qué? Aprendo siempre de mis orígenes, quiero volver Sigo triste, si el rapper insiste en el business Quiero decir que esa mierda no existe Piénsalo en otra cosa para crecer Podré dormir, vamos a placer, yo, llámalo al jefe High, high, high Barrio, seguimos intacto en el drive And I'm alright, right, right Come on Barrio, vida real en el mar High, high, high Para la suite, seguimos intacto en el drive And I'm alright, right, right Barrio, vida real en el vie And I'm alright, ok Es lo que hay, pero yo tremo ¡Gracias y de Bruno! ¡Gracias y de Bruno! ¡Gracias y de Bruno!